Hablemos de la minga interinstitucional que esta mañana se realizó en el barrio San Miguel de la ciudad de Villarrica, este barrio que actualmente lidera los casos sospechosos y positivos de la enfermedad. El barrio San Miguel está registrando un índice muy elevado de casos, el reporte se centra en la zona de manera sostenida desde ya hace un tiempo, es por eso que la minga se enfoca en la zona con un trabajo de rastrillaje buscando disminuir los números, indicó la jefa regional de epidemiología de la Cuarta Región Sanitaria, Beatriz Ojeda. Ojeda señaló que la enfermedad continúa avanzando en Guairá, que hasta el momento el panorama sigue siendo crítico e instó a la población a no bajar los brazos y seguir con las mingas desde sus casas. Nos encontramos ahora en el barrio San Miguel, en uno de los puntos más álgidos de la epidemia en este momento, en las últimas semanas según el análisis que estuvimos realizando junto con la gente del CENEPA y convocamos nuevamente al equipo interinstitucional junto con el apoyo de la segunda división de infantería, municipalidad, gobernación, por supuesto la Cuarta Región Sanitaria con todas sus dependencias y algunas empresas también que apoyan de manera logística y estamos aquí sobre todo para hacer un llamado de atención a la comunidad sobre que seguimos con aumento de casos, eso significa que seguimos teniendo criaderos en nuestros hogares y ahora vamos a proceder a realizar un rastrillaje en las zonas con mayor número de casos en las últimas semanas del barrio San Miguel, el día de hoy se va a hacer una parte, el día de mañana se va a proseguir con otra zona también de gran número de casos. Y siguiendo con este tema, el CENEPA está registrando un promedio de 70 notificaciones por semana, casos de dengue entre los confirmados y sospechosos. Hasta el momento se está instando con las mingas ambientales, rastrillajes y la fumigación de los puntos críticos con la máquina pesada en horas de la madrugada, ya que el químico es muy fuerte ante la resistencia del mosquito, indicó la jefa del Departamento de Entomología de la Oficina Regional del Servicio Nacional para la Erradicación del Paludismo CENEPA, María Victoria Schinini. Estamos recibiendo aproximadamente 70 notificaciones por fin de semana, lo que sería como 40 por día, principalmente hasta ahora del barrio San Miguel, Este es el barrio con un alto porcentaje o índice de casos sospechosos, podríamos decir, también positivos, licenciado. Así mismo, el barrio San Miguel está ocupando el primer puesto lastimosamente, el número de casos actualmente ya superando al barrio Lomas, que durante bastante tiempo estuvo con esta problemática, y seguido por el barrio Santa Librada, en el cual pretendemos trabajar la otra semana, y también, en tercer lugar, le tenemos al barrio Microcentro. Bueno, por ende, que la comisión institucional intensifica este rastrillaje en esta zona, en este barrio, licenciado. Así mismo, por eso es que la comisión está haciendo esta minga ambiental, estamos tomando un total de 20, perdón, de 40 manzanas, mediante la conformación de 20 brigadas. ¿Se continúa también desde el CENEPA realizando la fumigación con máquinas pesadas, en esta zona específicamente también? Sí, sí, sí. En el barrio San Miguel ya estuvo trabajando la semana pasada la máquina pesada con nuestro insecticida más potente, que es el clorpirifos, pero no fue el primer rociado que tuvimos aquí. Nosotros, en semanas anteriores, ya estuvimos trabajando, solamente que estábamos utilizando otro tipo de insecticida, que es el deltametrina. Y el viernes inició el primer ciclo con clorpirifos en todo el barrio San Miguel, y eso se hace cada ocho días, y se completa un total de tres ciclos. Gracias.